Estamos de vuelta y listos para nuestra zona especial. El Centro de los Héroes fue construido en 1955. Sin embargo, al día de hoy se mantiene en una situación de arrabalización y con preocupantes prácticas que caen incluso en la delincuencia, prostitución, consumo de drogas, entre otros. Llama poderosamente la atención la cercanía de instituciones que representan varios poderes del Estado. Allí está la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría, el Congreso Nacional, entre otras instituciones públicas que sencillamente conviven en las cercanías del Centro de los Héroes y que no parecen tomar medidas para resolver esta situación. Rafaelina Bisonó consulta con distintas personalidades quienes manifiestan sus preocupaciones respecto a la situación en que se encuentra el Centro de los Héroes. El Centro de los Héroes de la Expedición Maimón, Constanza y Estero Hondo, ubicado al sur de la avenida Jiménez Moya del Distrito Nacional, es actualmente la sede de importantes oficinas gubernamentales y de los poderes legislativo y judicial de República Dominicana. Sin embargo, la construcción de este emblemático espacio se remonta al año 1955, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo celebró por todo lo alto sus 25 años en el poder organizando la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, un nombre que resultaba hasta paradójico ya que durante su gobierno autoritario, la paz y la libertad eran solo un mito. ¿Para declarar inaugurada la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre? La Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, como su nombre lo dicho, fue una feria, una exposición internacional que se realizó en el país con la intención de conmemorar los 25 aniversarios de la era de Trujillo y a la vez, según ellos, de proyectar al mundo el desarrollo económico exhibido por la República Dominicana en esos 25 años. Para la ocasión, se construyeron más de 75 edificaciones y obras, entre ellas el Congreso Nacional, el Palacio Municipal, que actualmente ostenta la Alcaldía, entre otras también fuera del entorno. Pero hoy en día, muchas de esas obras han quedado como legado y siguen teniendo utilidad. La Bolita del Mundo, junto a la estatua de Zeus, el famoso puente con el arpa y todo el conglomerado de edificaciones construidas especialmente para la ocasión, fueron concluidas en un tiempo récord de solo seis meses, con una inversión que le costó a los dominicanos aproximadamente 30 millones de pesos que el generalísimo buscaba recuperar con inversión extranjera. Pero al concluir la feria, el resultado económico fue todo un fracaso. Bueno, 42 naciones hicieron acto de presencia en esa actividad, incluyendo al presidente de Brasil y otros representantes. Esas 42 naciones vinieron con planes de conocer lo que estaba haciendo la República Dominicana, pero sobre todo implicaba una inversión, inversión que no fue recuperada. Por ejemplo, ellos, el gobierno de entonces, de Trujillo, intentaba o vendió la idea de que iba a ser un éxito económico la feria, cuando fue todo lo contrario. La gran inversión no pudo recuperarse con todos los visitantes que vinieron a la feria y dejó un déficit, aunque quedó el legado de las edificaciones. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y otras instituciones públicas funcionan en el Centro de los Héroes. Sin embargo, contrasta el entorno que actualmente rodea estas edificaciones, que no es ni la sombra del esplendor y pomposidad que una vez tuvo, hoy convertido en un enorme parqueo, mientras los espacios abiertos son utilizados como alojamiento para indigentes quienes hacen sus necesidades, se bañan y hasta duermen allí, pero además es conocido como punto comercial por excelencia para la prostitución y consumo de estupefacientes. Eso está en totalmente abandono, hacinado, basura, una densa vegetación ha crecido ahí dentro, y hoy hay guaridas de prostitutas y de asaltantes de poca monta que se esconden ahí para sorprender al transeúnte que anda en la zona. Resaltar y dar a entender la importancia de este lugar más allá de un recuerdo de la dictadura. Entonces, aquí no es el tema de que es un recuerdo de la dictadura, porque en la realidad, esto es uno de los recintos feriales del siglo XX que se utilizan, o sea, fíjense que ahí este espacio se utiliza para instituciones que son muy importantes, que antes no existían, antes del 55 estos lugares no existían como infraestructura estatal. El Teatro Agua y Luz, Angelita Trujillo, como fue nombrado en el 55, forma parte de este conglomerado de estructuras, un anfiteatro único en el Caribe con capacidad para 55 mil personas, que tenía como mayor atractivo sus imponentes fuentes con 355 chorros de agua que bailaban al ritmo de la música mientras tomaban vida propia, cuando las esplendorosas iluminaciones de 4 mil bombillas reflejaban hermosas tonalidades que en conjunto hacían un espectáculo impresionante. El Teatro Agua y Luz fue concebido en una visita que hizo Trujillo a Barcelona, España, a reunirse con Franco, su amigo. Para la ocasión, él quedó deslumbrado ante unas fuentes de agua con luz y quiso replicar eso en República Dominicana. Para eso, se contrataron los servicios de Carles Buitré, que fue un arquitecto que le dio forma a todo eso. El Teatro Agua y Luz fue un teatro emblemático, ejemplo de América Latina, donde vinieron las principales estrellas del ámbito artístico y musical de la época. De hecho, para la feria vinieron los grandes artistas de ese entonces y ese teatro era un boom que insignia, era un símbolo de República Dominicana y de la feria. Su arquitectura ovalada y de cielo abierto eran parte de las características que hacían especial este espacio, de más de 17 mil metros, ideal para eventos artísticos multitudinarios, donde se presentaron personalidades de renombre mundial, se hicieron conciertos y musicales e incluso se grabaron escenas de filmes como El Padrino, hasta que fue cerrado completamente en el año 2007. Desde hace años, el Teatro Agua y Luz está convertido en nido de delincuentes y prostitutas, donde incluso pudimos comprobar que viven decenas de indigentes entre el hacinamiento, hedor, materia fecal, y el franco deterioro de un Agua y Luz apagado, bajo la sombra espera volver a iluminar como antes. Fue quedando en abandono, en desuso, y su último uso fue en el 2007, aunque Corpo Teres, que es la Corporación de Fomento al Desarrollo Turístico y demás, arrendó mediante licitación este inmueble al grupo Astur, o a la consultoría Astur, que a la vez es propiedad del grupo Barma, quien es accionista mayoritario, Miguel Vargas Maldonado, el ex canciller de la República. Este contrato de arrendamiento a 25 años lo hizo el Estado en el 2015 de manera irregular, a través de la Corporación de Fomento a la Industria Hotelera y Desarrollo Turístico, con el ex canciller Miguel Vargas Maldonado y su empresa Consultorías Tour, que tenía como fin construir un casino, un hotel, una plaza comercial y parqueos, pero como sabemos, nunca dieron el primer picazo. Recientemente el contrato fue anulado por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Lo que nosotros identificamos en el expediente es que hubo una solicitud de arrendamiento, ofertas para arrendar el Teatro Agua y Luz. Cuando verificamos el expediente, lo que encontramos realmente se trata de un contrato de concesión, donde realmente más que un arrendamiento, se trata de dar un bien de dominio público, en este caso el Teatro Agua y Luz, para una explotación de cierto tiempo, junto con la infraestructura, digamos, obras de infraestructura, para explotar esto. Según explica la Directora de Investigaciones y Reclamos de Contrataciones Públicas, en el proceso de licitación de arrendamiento del Teatro Agua y Luz, no se cumplieron los requisitos y trámites requeridos para un procedimiento de esa magnitud. Sorprende que la empresa de Miguel Vargas Maldonado fuera la única que ofertó, y por supuesto resultó como ganadora del contrato. Definitivamente lo que la Dirección de Contrataciones verificó es que no se trata de un arrendamiento, se trata de un contrato de concesión que requería 60 días de publicidad. Además, en las concesiones se requieren, por su impacto y por darle una exclusividad a un oferente, que se haga una vista a una audiencia pública. O sea, tampoco se dice una audiencia pública donde otros posibles interesados, nacionales o internacionales, en un contrato con este impacto tan importante para una inversión pública, pudieran conocerlo y pudieran interesarte en participar. Esta misma semana, la Dirección de Contrataciones Públicas recibió una solicitud de medida cautelar que busca revocar la decisión de nulidad del proceso. Pero mientras eso sucede, muchos recomiendan la recuperación del Teatro Agua y Luz para que pueda ser un inmueble útil para todos los dominicanos. Yo entiendo que remozar este espacio y remozar el entorno del Centro de los Héroes, como se le llama hoy a la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, implicaría convertirse en un gran centro artístico y cultural, porque allí se pueden hacer conciertos, actividades culturales, presentación de sinfónicas, teatro, obra, en fin, un sinnúmero de actividades artísticas y culturales que pudieran potencializar hacia el Caribe y el mundo, a la República Dominicana, como destino cultural y artístico. Ojalá que esta decisión de las actuales autoridades de anular el contrato de arrendamiento irregular que tenía en manos privadas el Teatro Agua y Luz, sirva como punta de iceberg, para que con todo el conglomerado de obras e infraestructuras del Centro de los Héroes que están abandonadas y destruidas, donde a la vez convergen tantas instituciones gubernamentales y que posee tanto valor histórico, sea dignificado y remozado para que sea nuevamente convertido en un lugar de esparcimiento para el disfrute de todos los dominicanos.